Disculpen que hayamos empezado fuera de tiempo, pero tuvimos problemas de luz todos y de conexión. Todos los profes estuvimos complicados simultáneamente a pesar de estar en distintas ciudades. Así que bueno, se ve que hoy no va a ser un día de fácil conexión, voy a tratar de ser un poco más breve y más concisa. La unidad que vamos a dar hoy es estructura, estos son los objetivos que tenemos para hoy, distinguir los tipos de estructura, identificar cuáles son los factores que la afectan, interpretar el origen, es decir, la génesis de esa estructura, y analizar qué relación hay entre la estructura y la relación suelo-planta. Bueno, recordemos que, como dijimos, el suelo es un sistema abierto, vivo, dinámico, compuesto por tres fases. Una fase sólida y una fase ocupada por agua y una fase ocupada por aire, es decir, una fase sólida, una líquida y una gaseosa. La gaseosa está constituida por la atmósfera del suelo, la líquida constituida por el agua del suelo, que ya dijimos que no es pura y que tiene sales y sustancias de solución, entonces hablamos de solución del suelo, y la fase sólida que dijimos que está compuesta por una fase sólida mineral y una fase sólida orgánica. Ayer vimos que esa fase sólida mineral estaba constituida por partículas minerales, que se llamaban partículas primarias del suelo, y hablábamos de arena, limo y arcilla, y de los distintos tamaños a los que correspondía cada uno. También vimos que la proporción de arena, limo y arcilla nos determina la textura del suelo, y así teníamos suelos de textura arenosa, arcillosa, limosa. Ahora bien, esas partículas primarias, arena, limo y arcilla, también lo mencionamos ayer, componen a su vez partículas secundarias o agregados. Esos agregados del suelo conforman lo que se denomina estructura del suelo, y es lo que vamos a ver hoy. La estructura, así como la textura, son dos propiedades físicas de los suelos. Ahí tenemos, observando en una foto, una porción de suelo, en realidad es una parte de un horizonte, de un perfil de suelo, y fíjense cómo nosotros acá no podemos diferenciar la partícula de arena, de limo, de arcilla, porque tienen menores de dos milímetros. Acá no podemos ver las partículas primarias del suelo, pero sí podemos ver cómo esas partículas primarias se agrupan para formar partículas secundarias o agregados. Acá tenemos un agregado, fíjense acá hay un plano de división que lo diferencia de otro agregado, acá hay otro plano de división que lo diferencia de otro agregado, y vemos que presentan distintas formas. Hay agregados más pequeños, más grandes, acá hay otro agregado, y eso hace referencia a la estructura del suelo, a la agregación, a la forma en la que se ordenan en el espacio esas partículas que componen el suelo. Entonces la estructura, definida por la UGDA, es el ordenamiento de las partículas arena, limo y arcilla, formando partículas secundarias o compuestas, llamadas agregados, o PEDs, que están separadas de las contiguas, y que tienen propiedades distintas a la de la misma masa, igual a las partículas que la componen. Es decir, estas partículas arena, limo y arcilla tienen sus propiedades. Cuando forman una partícula secundaria o agregado, las propiedades de esa masa de partículas ya es diferente a la misma masa de partículas elementales sin agregación. Para que exista estructura, se forme un agregado, es necesario que se den dos procesos. El proceso de floculación seguido de un proceso de cementación. Primero, la formación de un floculo y segundo, la cementación o pegado o estabilizado de ese floculo. Floculación más cementación son dos procesos que nos dan como resultado la estructura del suelo. Ustedes ya han visto partículas coloidales, conocen cuáles son las propiedades que tienen esas partículas coloidales, ayer mencionábamos algunas, y una de ellas es que las partículas coloidales o los coloides tienen carga en superficie. Todo esto ustedes ya lo han visto, así que si no recuerdan, les sugiero que lo repasen. Los coloides del suelo presentan carga en superficie, los principales coloides del suelo, como dijimos ayer, son la materia orgánica, las arcillas, los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio. Los coloides presentan carga y ustedes saben que hablamos, por ejemplo, de una micela, cuando hablamos de una partícula cargada electrostáticamente, y alrededor de esa partícula se genera un campo eléctrico. Alrededor de esa partícula va a haber agua y en el agua hay iones disueltos. Esos iones, compuestos por cationes y aniones, van a formar una nube alrededor de esa partícula de arcilla o micela. Recordarán ustedes que la micela con carga negativa se va a rodear primero de cationes, luego de aniones, y se va a formar una nube de iones. Lo que vemos acá es en el eje de las X el potencial de interacción entre partículas, para que las partículas se unan y floculen y formen un flóculo, es necesario que el potencial Z disminuya, que la distancia entre partículas disminuya, que las fuerzas de repulsión sean mínimas y las fuerzas de atracción se vayan en aumento. Acá lo que vemos, por ejemplo, que el potencial de interacción entre partículas puede tomar un valor cero, cuando las fuerzas de atracción y repulsión se compensan, puede tomar valores positivos, cuando las fuerzas de repulsión son las que prevalecen, y valores de potencial negativo, cuando las fuerzas de atracción son las que prevalecen. Está asociado al tipo de cation, vemos que las fuerzas de repulsión son mayores en presencia de cationes monovalentes como el sodio, sabemos que el sodio tiene un radio pequeño, pero un gran radio de hidratación, y en el suelo eso lo que hace es separar las partículas y favorecer las fuerzas de repulsión entre partículas, y el suelo se encuentra en forma dispersa, está disperso el sistema. En cambio, cuando abundan cationes como el calcio, bivalentes, u otros cationes como el magnesio, o de mayor valencia como el aluminio, cuando abundan estos cationes, acá en este ejemplo está el calcio, las fuerzas de atracción entre partículas son mayores, el potencial de repulsión se hace mínimo, el potencial de repulsión se hace mínimo, y las fuerzas de atracción se hacen mayores, las partículas se aproximan tanto que comienzan a actuar las fuerzas de Van der Waals, que ustedes también ya la conocen, y se produce la cohesión entre partículas, la unión y la formación de un flóculo por el proceso de floculación. Dijimos que para que exista estructura, se necesita que se produzca esta floculación o unión entre partículas formando un flóculo, pero también es necesaria la cementación o pegado de ese flóculo para que esas partículas se mantengan como flóculo y no vuelvan a dispersarse. La floculación es un fenómeno reversible, entonces puede haber floculación, desfloculación, desfloculación, floculación. Para que ese flóculo sea estable, necesitamos la acción de agentes cementantes. Dentro de los agentes cementantes se destacan las partículas de arcilla, los coloides inorgánicos como los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, los coloides orgánicos como el humus, las sustancias húmicas y los carbonatos de calcio que abundan en los suelos calizos. Los carbonatos de calcio son compuestos de carbono inorgánico. También recordarán ustedes que la distancia entre partículas, esa doble capa difusa podía estar más comprimida y eso sucedía cuando había cationes de alta valencia, por ejemplo, más 3, o podía estar esa capa menos comprimida, más dilatada, con, por ejemplo, cationes de menor valencia, monovalencia. Es decir, que a medida que aumenta la valencia de los contrayones, se incrementa la caída del potencial y entonces las partículas, la doble capa difusa se comprime y las partículas pueden acercarse más unas a otras. Por el contrario, cuando abundan cationes como el sodio, se produce la dispersión, la separación de esas partículas. Y también ustedes ya estudiaron esto cuando vieron coloides, cómo la concentración de electrolitos afecta a esa doble capa difusa y al potencial Z. En este caso tenemos en este gráfico de la derecha la concentración de electrolitos, que son las sales, fíjense, la concentración acá de electrolitos o de sales es de 0,01% y acá es de 0,1%. Entonces, cuando la concentración de sales en la solución externa es mayor, como en este caso que es 0,1, fíjense, la doble capa difusa se contrae y el suelo está floculado y está bien estructurado. Este es un clásico ejemplo que ocurre en los suelos que se llaman suelos salinos donde abundan las sales como los cloruros y los sulfatos de sodio y están en altas concentraciones en la solución del suelo y lo que generan justamente es como resultado suelos bien estructurados agregados esa alta concentración de sales en la solución externa comprime la doble capa y facilita la formación de floculos que después a través de una posterior cementación van a constituir agregados estables entonces cuando hablamos de estructura del suelo vimos hoy una foto que había tamaño de distintos agregados de distintas formas y tamaños lo que estuvimos viendo en la foto hoy dentro de las jerarquías de la estructura por tamaño estábamos dentro de lo que es la macroestructura veíamos terrones grumos agregados grandes entonces en estas jerarquías de organización de la estructura estamos dentro de lo que es la macroestructura y nosotros lo podemos ver visualmente como hicimos hoy cuando vimos la foto en estas jerarquías de macroestructura la actividad que realiza el hombre ya sea a través de la de las labranzas del tipo de cultivo si hace un cultivo extensivo un cultivo intensivo si hace un cultivo más compacto o no de todas las actividades que realice agronómicas que realice el hombre si hace o no por ejemplo una el agregado de componentes orgánicos este el hombre va a influir en estas macro estructuras o jerarquías mayores pero no va a tener influencia su actividad en las microestructuras donde hay agregados más pequeños menores a un cuarto de milímetro y donde hay estructuras más pequeñas aún como los flóculos los dominios los cristales de arcilla y las láminas de arcilla que son ya a nivel nanoestructura porque se ven a un microscopio electrónico entonces en las jerarquías de menor tamaño a mayor tamaño tenemos las láminas de arcilla ayer hemos visto como los minerales de arcilla estaban constituidas por distintas capas de tetraedros y octaedros vimos que había arcillas del tipo bilaminar trilaminar tetralaminar según la estructura del cristal vimos que un grupo de láminas constituyen un paquete pues esos paquetes de arcilla se agrupan y forman cristales los cristales se agrupan se unen entre sí y forman lo que se denominan dominios los dominios se unen entre sí y forman clústeres o flóculos los flóculos se asocian varios flóculos y forman un microagregado varios microagregados se asocian y forman macroagregados varios macroagregados se asocian y forman grumos y varios grumos forman terrones acá vemos entonces las jerarquías de la estructura por su tamaño vamos a ver ahora cómo están constituidos esos dominios son grupos de cristales de arcilla que se unen a través de distintos mecanismos físico-químicos un dominio de arcilla acá tenemos un dominio de arcilla otro dominio de arcilla otro dominio de arcilla miden entre 5 entre 1 y 5 micrones como les dije son de nanostructura observables al microscopio electrónico y están constituidos por un grupo de cristales de arcilla como vimos recién que están orientados y que se mantienen unidos entre sí por puentes cationicos o por puentes de hidrógeno esos puentes cationes o puentes de hidrógeno se establecen entre la cara de los cristales acá tenemos un modelo dado por Emerson que aún sigue en vigencia y que explica cómo en este esquema está muy simplificado cómo se pueden unir las distintas partículas que hay en el suelo cómo se pueden unir para formar un agregado o PED hay distintas organizaciones que se pueden dar en este caso están las posibles organizaciones que se pueden dar entre los dominios la materia orgánica y el cuarzo en un agregado de suelo entonces fíjense acá tenemos una partícula de cuarzo que puede ser una partícula de arena y acá tenemos otra todas estas rayitas que vemos acá fíjense están orientadas son los dominios son dominios de arcilla entonces tenemos cuarzo cuarzo tenemos arcillas y esto que parecen como una viborita acá son compuestos orgánicos polímeros orgánicos pueden ser sustancias úmicas pueden ser humatos son polímeros orgánicos recordemos que hemos mencionado que la materia orgánica y la arcilla son agentes cementantes entonces acá por ejemplo vemos distintos tipos de enlace entre partículas en el A es decir acá tenemos una partícula de cuarzo una partícula de arena y otra partícula de arena que se unen a través de un agente de enlace y agente cementante como la materia orgánica pueden ser sustancias úmicas guminas gifúlbicos eso vamos a ver cuando veamos materia orgánica acá lo ponemos como materia orgánica o como les dije hoy un polímero después el tipo de enlace B que está acá nos muestra la unión entre cuarzo y dominio a través de la materia orgánica si tenemos una partícula de arena tenemos arcilla y se unen a través de la acción de la materia orgánica un dominio en el C tenemos varios ejemplos fíjense que tenemos C1 C2 y C3 todos los C son dominio dominio es decir la unión de dos dominios por medio de la materia orgánica fíjense en el C1 busquemos el C1 acá hay uno tenemos un dominio de arcilla que se une con otro dominio de arcilla a través de la materia orgánica en este caso la cara de un dominio se une con la cara de otro dominio a través de la materia orgánica en el caso C2 busquemos uno acá C2 se está uniendo un dominio de arcilla con otro dominio de arcilla también a través de la materia orgánica pero en vez de ser la unión cara a cara es cara de un dominio con el borde de otro dominio no es necesario que exista materia orgánica para que dos dominios se unan en cara a borde por ejemplo creo que teníamos uno por acá acá fíjense tenemos dominio de arcilla y esta es la cara y acá tenemos un dominio de arcilla y están los bordes y no hay nada acá no hay materia orgánica sin embargo hay una unión ¿por qué? porque los bordes son positivos y las caras son negativas entonces hay una unión por atracción de fuerzas opuestas electrostáticas por atracción de cargas opuestas después tenemos el C3 borde borde buscamos por acá donde los bordes de un dominio se pueden unir a los bordes de otro dominio a través de la materia orgánica entonces acá lo que vemos es cómo se pueden unir partículas de distinta naturaleza mineralógica fíjense las arenas recordarán ustedes que son principalmente constituidas por minerales primarios como el cuarzo un mineral primario acá y se está uniendo a arcillas constituidas por minerales secundarios a través de puentes o de uniones formadas por la materia orgánica entonces acá vemos cómo partículas sin carga como el cuarzo o la arena que no tienen carga en superficie pueden unirse entre ellas cuando hay una matriz de arcilla y hay materia orgánica también presente es decir en presencia de coloides entonces acá vemos lo fundamental que tienen que son los coloides el papel fundamental que tienen en el mecanismo de la formación de agregados por eso van a ver ustedes que algunos libros les hablan de un 8% y otros de un 12% y otros de un rango entre 8 y 12% de arcilla que debe contener un suelo para presentar agregación acá tenemos de nuevo las jerarquías las láminas de arcilla esta es una arcilla 2-1 lámina de tetraedros octaedros tetraedros teníamos como ejemplo la hilita por ejemplo que podía fijar potasio acá en los espacios interlaminares esta es una arcilla 2-1 no expandente bueno el grupo forma cristales un grupo de cristales vimos que forman dominios un grupo de dominios flóculos los flóculos se asocian forman microagregados fíjense acá como un flóculo un clúster otro clúster otro clúster de arcilla rodean a un cuarzo y se unen a través de puentes de humus cálcico hay humatos de calcio hay materia orgánica que está uniendo para formar microagregados y son menores a 0.25 milímetros mayores a 0.25 milímetros a 2 milímetros tenemos los macroagregados más de 2 milímetros los grumos más de 10 milímetros los terrones en este macroagregado fíjense acá hay un microagregado otro microagregado otro microagregado y estos pueden ser ifas de hongos o pueden ser raíces que están uniendo esos micros para que formen macro acá tenemos por ejemplo fíjense todas estas son partículas primarias del suelo están agrupadas unidas formando un microagregado menor a 0.2 milímetros un microagregado puede unirse a varios microagregados y formar un agregado más grande que es un macroagregado entre 0.25 y 2 milímetros y varios macroagregados pueden unirse y conformar una unidad estructural mayor como un terrón en este caso más de 2 milímetros y los terrones se pueden unir para formar como dijimos hoy unidades estructurales mayores acá hay otro diagrama conceptual jerárquico de la agregación esto es una raíz la raíz las raíces ayudan a unir partículas de suelo en forma mecánica y también a través de la segregación de sustancias musilaginosas o de pegado estas son hifas de hongo que también ayudan a unir los agregados estos son microagregados que se unen para formar macroagregados cuáles son los factores que afectan el origen de la estructura los efectos cationicos que mencionamos hoy la interacción entre partículas de arcilla que hemos visto a través de los dominios la alternancia de mojadura y secado la alternancia de congelamiento y de hielo favorecen la formación de la estructura los coloides la presencia de coloides como el de hierro y de aluminio y factores bióticos la presencia de materia orgánica la actividad de los microorganismos la actividad de la vegetación no solo por la incorporación de materia orgánica sino como vimos recién la presencia y la acción de las raíces y el efecto de las lombrices entonces dentro de los factores abióticos que afectan la formación de agregados tenemos los efectos cationicos acá tenemos un suelo salino o de alcalis blanco donde abundan como les dije hoy los cloruros y los sulfatos de sodio en altas concentraciones comprimen la doble capa y floculan formando agregados es decir que los suelos salinos tienen muy buena agregación la palabra friabilidad es la primera vez que la vemos y hace referencia a la a la consistencia del suelo que es otra propiedad física de los suelos que vamos a ver más adelante pero un suelo friable es un suelo desmenuzable y es una consistencia muy deseable en los suelos alcalis negro tenemos los suelos sódicos en ellos abundan otro tipo de sales de sodio como las que estamos viendo hidróxidos y carbonatos y el problema de los suelos sódicos es el sodio que está metido adentro de la solución interna que está hidratándose y que está provocando la dispersión de las partículas es decir una desfloculación del suelo es común entonces que los suelos con problemas de sodio los suelos sódicos o de alcalis negro presenten dispersión y una mala estructura mala estructuración profe tenemos una consulta ¿me escucha? sí consultan si un suelo dice la interpretación de si un suelo tiene buena agregación significa que es un suelo más compacto ajá bueno ya vamos a ver cuáles son las características de un suelo con buena agregación pero es todo lo contrario es decir un suelo con una buena agregación y con agregados estables este es un suelo muy requerido para la producción es un suelo que va a presentar una muy buena condición de aireación una para el desarrollo de las plantas va a presentar seguramente muy buenas condiciones para la entrada del agua al suelo un suelo bien agregado va a permitir una muy buena entrada del agua al suelo cuando llueve va a resistir si esos agregados son estables este y esa cementación es muy importante para que ese flóculo o agregado se permanezca entonces cuando se produzca una lluvia si ese suelo está bien agregado y esa agregación es muy estable el agua va a penetrar ese suelo va a entrar y va a formar parte de la reserva del agua para las plantas por lo contrario si es un suelo que no tiene agregación o no tiene una buena agregación pues agregación no es estable cuando llueve se va a producir por el impacto de las gotas de lluvia sobre la superficie del suelo una dispersión una desfloculación de los agregados un efecto adverso se van a tapar los poros y el agua en vez de ingresar al suelo una parte va a ingresar pero la mayor parte se va a acumular encharcando el suelo inundando el suelo y si hay pendiente va a escurrir erosionando el suelo produciendo una erosión hídrica es decir que lo que necesitamos para tener una buena estructura una estructura deseable son agregados bien formados estables es decir que necesitamos floculación y cementación en el caso de los suelos sódicos el sodio que está dentro del complejo de cambio dispersa el suelo y nos da una desfloculación una mala estructura algo que no deseamos hay mejoramiento de este tipo de suelos alcalinos o sódicos que es agregando calcio para que ese calcio reemplace al sodio que está en el interior de la doble capa que está absorbido a la arcilla y la arcilla pase de ser una arcilla sódica a una arcilla cálcica y el calcio lo que va a hacer es que se vuelva entonces a formar agregados y el sodio va a formar sulfato de sodio esos suelos después se lavan se riegan y ese sodio se lo saca del perfil esta es una manera de mejorar un suelo que tiene problemas de sodio bueno en los suelos ácidos generalmente presentan una buena estructuración porque el 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 ión hidrógeno es un este cation que favorece la formación de los agregados tales así que las arcillas ácidas son incluso más permeables que las cálcicas abundan en suelos ácidos y este también la formación de agregados se realiza la unión de partículas hemos visto a través de puentes cationicos y esos puentes cationicos son enlaces más fuertes cuanto mayor valencia tenga el cation por ejemplo aluminio más 3 calcio más 2 van a tener enlaces mucho más fuertes que un potasio más 1 la interacción entre las partículas de arcilla hemos visto como las partículas de arcilla pueden actuar de enlace entre partículas mayores como el cuarzo y pueden actuar como agentes cementales la alternancia de mojadura y secamiento cuando el suelo se seca y luego se humedece hay una alternancia en la cantidad de agua que tiene el suelo y eso mojadura secado mojadura secado produce este unas tensiones diferentes en el interior del suelo y favorece la agregación si bien esa alternancia de mojadura y secado favorece la agregación del suelo y es muy importante este cuando el suelo se encuentra seco las partículas están más próximas entre sí y se favorece la cohesión recuerden que la cohesión es la unión la fuerza de unión entre partículas de igual naturaleza es decir entre una partícula de suelo y otra hay cohesión en cambio cuando se produce la mojadura hay una disgregación ¿por qué? porque el agua la cantidad de agua que rodea las partículas aumenta entonces las fuerzas entre partículas o fuerzas de cohesión disminuyen y aumentan las fuerzas de adhesión que son las fuerzas entre partículas de diferente naturaleza en este caso entre el agua y la partícula las partículas al estar rodeadas de agua ustedes recuerden que el agua es dipolar así que se pueden adherir a esas partículas de arcilla cargadas negativamente y cuando se hidratan se produce entonces una disgregación bueno esto es lo que dije recién hay una menor cohesión con el aumento de la humedad y cuando el suelo se seca hay una mayor cohesión la compresión del aire entrampado lo van a ver con detalle en la parte práctica pero así vimos que el suelo tiene huecos y que esos huecos pueden estar formados por agua y por aire es decir que siempre vamos a tener aire ahí en esos huecos y entonces cuando ingresa el agua produce una fuerza que hace que comprima al aire entrampado y ese aire sujeto a tensión puede producir que exploten los agregados ya lo van a ver que se disgreguen que se rompan esos agregados y bueno como les dije hay tensiones que se producen debido a los cambios en la humedad entonces por ejemplo si hay arcillas del tipo expandentes eso va a favorecer que cuando se humedezcan se expandan y cuando el suelo se seque se contraigan y van a producir estas grandes diferencias de tensión por desigual hinchazón también el congelamiento y el deshielo pueden favorecer la formación de agregados o no por ejemplo si el enfriamiento del suelo es lento puede favorecer a la agregación y a un aflojamiento del suelo y se forman porque se forman grandes cristales de hielo pero si el enfriamiento es rápido y los cristales que se forman son pequeños el efecto es contrario y hay una desagregación de las partículas bueno los agregados que son producidos de esta manera son temporales y no son estables o no son muy estables a menos que haya un material orgánico que lo estabilice es decir que haya suficiente cantidad de materia orgánica como para que estos agregados producidos por alternancia de congelamiento y deshielo puedan mantenerse en el tiempo los coloides de hierro y aluminio hemos visto que son los óxidos y hidróxidos de hierro y aluminio que abundan en los suelos altamente meteorizados suelos rojos como hay en misiones hemos visto que los coloides como dijimos hoy son agentes cementantes y de unión y en los suelos rojos ayer hablábamos de que debido a la presencia de arcilla del tipo caolinita y de óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio se producen uniones entre partículas que dan como resultado una microestructura denominada pseudo arena o pseudo limo comúnmente nosotros las vamos a mencionar como pseudo arenas y estas estructuras de pseudo arena son micro estructuras favorecen el movimiento del agua y del aire se dan en estos suelos rojos y la lactosolización la hemos visto cuando vimos génesis que es uno de los procesos formadores del suelo que se dan en regiones de altas precipitas y de altas temperaturas como por ejemplo tropicales o subtropicales como emisión hay factores bióticos que influyen en la génesis o formación de la estructura la materia orgánica que ya la hemos mencionado la materia orgánica es un agente estructurante muy importante sobre todo en suelos estesqueléticos por ejemplo por ejemplo suelos arenosos donde el porcentaje de arcilla es muy bajo nosotros podemos llegar a mejorar la agregación de ese suelo porque los suelos arenosos ya vamos a ver tienen muy poca estructura tienen una estructura pedial sin planos de división pero la incorporación de materia orgánica puede favorecer un poco la materia orgánica es muy es un agente estructurante muy importante en la mayoría de los suelos de regiones templadas pero en los suelos de regiones tropicales o subtropicales donde abundan los óxidos hidróxidos de hierro y aluminio la materia orgánica tiene un muy buen papel cumple un muy buen papel como gente de enlace y cementante pero al estar los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio que tienden a esa formación de microestructuras de pseudo arenas toman mucha relevancia los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio en la estructuración de un suelo por eso dice acá que la materia orgánica es más efectiva que la arcilla para formar agregados estables excepto en latosoles que son estos suelos rojos altamente meteorizados del trópico y subtrópico la actividad microbiana bueno algo hemos dicho vimos como en los agregados las cifas de los hongos ayudaban a unir partículas y las bacterias a través de sus cuerpos celulares también ayudan en una unión pero es una unión temporaria porque cuando mueren estos hongos y estas bacterias son mineralizados degradados porque pasan a formar parte de la materia orgánica entonces tienen una acción temporaria un efecto cementante que deriva también de los microorganismos y que es transitorio son todos los productos que los microbios del suelo eliminan como parte de su metabolismo de su vida y son productos microbianos como gomas musílagos polisacáridos que son secretados al suelo y que ayudan al pegado de las partículas del suelo bueno la materia orgánica los ácidos gúmicos y fúlbicos que le he mencionado que tienen una acción no solo de pegado y cementante sino que de unión sino también de cementación es decir de estabilización de la estructura el efecto de la vegetación bueno vimos que la vegetación este cuando cuando mueren esas hojas esos restos de hojas de ramas de raíces de raicillas muertas pasan a formar parte de los residuos orgánicos junto con los restos animales y pasan a formar parte de la materia orgánica entonces la incorporación la relación entre vegetación e incorporación de residuos es directa a mayor cantidad de vegetación mayor cantidad de residuos que van a volver al suelo y que favorecen entonces el aumento de la materia orgánica y la agregación del suelo la vegetación también tiene un efecto mecánico a través de las raíces ya dijimos uniendo partículas mecánicamente pero también como masa radicular que se va como dijimos recién las raíces van muriendo se van renovando y esas raíces muertas van formando parte de la materia orgánica así que van aportando carbono al suelo que favorece la agregación ejercen presiones las raíces en su desarrollo y crecimiento y van acercando las partículas producen una deshidratación porque cuando la planta toma agua el suelo que rodea esas raíces se va deshidratando se va desecando y recordemos que la desecación une o ayuda a que las fuerzas de cohesión entre partículas aumente es decir favorece la agregación la excreción de sustancias bueno las raíces excretan sustancias musilaginosas que ayudan al pegado y a la unión de partículas bueno todo esto se produce en la risósfera así que todo lo que sea actividad risoférica va a favorecer la agregación la cobertura vegetal si tenemos un suelo desnudo como les dije hoy cuando llueve el agua impacta sobre los agregados del suelo y tiende a destruirlos esa destrucción puede ser mayor o menor según el agregado tenga mayor o menor estabilidad es decir según ese agregado pueda permanecer por más tiempo conservando su forma frente a la acción del agua si nosotros tenemos un suelo cubierto por ejemplo por un césped o por una pastura o un suelo bajo un pastizal el impacto de la gota de lluvia va a ser mucho menor porque esa cobertura verde lo va a proteger y entonces va a favorecer a la agregación también no solo porque esa cobertura vegetal va a aportar residuos y actividad rizoférica y todo lo que hemos dicho sino también porque lo va a proteger de esa fuerza externa el efecto de las raíces perdón de las lombrices las lombrices de tierra forman lo que se llaman coprolitos lo que ellas hacen es ingerir suelo ingieren materia orgánica en distintos grados de descomposición y lo introducen a su tracto digestivo ahí el suelo la materia orgánica las partículas minerales todo eso se mezcla en su tracto digestivo y cuando excretan lo hacen excretando unos cilindros que se llaman coprolitos y que son residuos que provienen de todo ese material ingerido pero que esos jugos gástricos lo que han hecho fue conformar agregados que son muy estables es decir que la actividad de las lombrices es muy importante y además no solo por la formación de coprolitos sino que cuando hacen galerías y túneles van también acercando partículas y también van dejando después galerías y huecos para el desarrollo de la de la demás fauna del suelo y para el movimiento del agua y del aire también es decir que tienen un efecto total positivo en la creación de una buena estructura bueno acá estamos viendo un perfil de suelo acá tenemos la superficie vemos algo de rastrojos ahí de restos tenemos distintos horizontes en un primer horizonte fíjense tenemos este tipo de agregados acá y vamos más abajo vamos a empezar a ver otras formas de agregados aparecen ya grietas más marcadas y acá dice subangulares prismáticas bloques angulares que son distintos tipos de estructura que vamos a ver ahora les quería mostrar el perfil porque cuando uno hace una calicata y un estudio del perfil del suelo además de la resistencia a la penetración del cuchillo que hemos visto en la primer clase del color que también hemos visto se hace también una diferenciación entre horizontes o una observación del suelo en base a su textura la ingeniera ayer les hablaba de que a campo pueden determinar si el suelo es de textura arenosa por ejemplo poniendo una porción de suelo unas gotitas de agua y si no forma bolita la textura es arenosa después seguía una serie de pasos y ustedes podían por ejemplo formar un cilindro y entonces si ese cilindro permitía por ejemplo la formación de una letra gama podíamos decir que la estructura del suelo llegábamos a la conclusión de que la textura del suelo era arcillosa pues esas son algunas de las determinaciones que se hacen a campo no sabemos qué porcentaje de arcilla tiene sabemos que es arcillosa la textura y ese era uno de los métodos que vimos para determinar textura y otra observación que se hace y por eso les puse la foto es la observación de los distintos tipos de estructuras por ejemplo acá podemos observar este tipo de estructuras que son más compactas en este caso podemos ver como prismas que ya lo vamos a ver con más detalle a qué se refiere es decir que la clasificación de la estructura depende de la forma que tenga ese agregado del tamaño que presente y del grado de desarrollo hablamos de una estructura en base a su tipo o forma que presenta la estructura puede ser simple o compuesta un suelo tiene estructura del tipo simple cuando es apedial recuerden que hoy hablábamos de ped que significa agregado entonces cuando no hay agregación no podemos observar agregados como lo hicimos recién que observábamos distintas formas de agregados cuando no se puede diferenciar un agregado de otro no vemos planos de división tenemos una estructura apedial o simple y hablamos de puede ser grano simple puede ser masiva una estructura de grano simple como presentan los suelos arenosos una estructura masiva que ahora ya les voy a mostrar fotos donde no se pueden ver planos de división la estructura del suelo se clasifica como compuesta o pedial cuando presenta planos de división es decir podemos diferenciar pedes o agregados y se clasifica en migajosa granular bloques ismática columnar laminar eso es en base a la forma en base al tamaño o clase las estructuras se clasifican en muy gruesa gruesa media fina muy fina y los tamaños varían dependiendo el tipo de estructura y ahora también lo vamos a ver el grado de desarrollo hace referencia a lo estable que puede llegar a ser ese ped frente a una fuerza externa por ejemplo si tomamos un agregado entre los dedos ejercemos una pequeña presión mínima y ya se rompe ese agregado podemos decir que su grado de desarrollo es pobre o débil si permite que ejerzamos entre los dedos apretamos el agregado fuertemente y mantiene su forma podemos decir que tiene un buen grado de desarrollo o que está fuertemente desarrollada la estructura todas esas características las podemos ver a campo observando por ejemplo el perfil o una muestra de suelo acá tenemos una estructura de grano simple ven tenemos se pueden diferenciar perfectamente un grano de otro ese grano simple no tiene un plano de división es apedial y es típica esta estructura de grano simple de los suelos arenosos no hay coherencia entre partículas y las partículas se pueden ver porque perfectamente vemos como se individualizan unas de otras en la estructura masiva que también es una estructura apedial porque no hay planos de división vemos una masa de suelo casi homogénea donde no podemos ver planos de división y donde no podemos ver tampoco huecos o poros y es el ejemplo entonces de esta estructura masiva que vemos acá una gran masa de suelo cementado imagínense cómo van a ser las raíces para atravesar esta estructura lo difícil que les va a hacer a una raíz poder atravesar esta estructura masiva y que aquí adentro no tenemos poros así que tampoco vamos a tener aire y el agua que va a estar si es que hay va a estar muy fuertemente retenida así que este tipo de estructura totalmente indeseable para la producción en las estructuras muy deseables para la producción la estructura granular la estructura migajosa fíjense acá hay un pan de tierra se puede observar cómo hay agregados más redondeados y sueltos redondeados y sueltos una estructura granular son pequeños los agregados y casi esféricos el agua circula fácilmente hay muy buena aireación para las raíces también hay suficientes y un buen espacio de poros para el desarrollo de los microorganismos y de la fauna y clora del suelo es decir que es una estructura muy deseable donde la relación aire agua es muy satisfactoria y acá tenemos como ejemplo podemos encontrar estructura granular en este ejemplo que está acá si se fijan son gramíneas son una paradera de gramíneas y podemos entonces en los primeros centímetros en el horizonte a encontrar este tipo de estructura granular y si hacemos por ejemplo ustedes alguna vez su madre o su padre les llevó o les pidió que le traigan tierra de monte si alguno lo hizo pudo observar que cuando sacaba la primer palada de suelo y la tomaba con las manos se desarmaba fácilmente una manera como miga de pan pues esa es la estructura migajosa que podemos encontrar bajo el monte bajo los bosques y que es muy deseable también permitiendo una muy buena relación aire agua para las plantas permiten facilitan mucho la entrada del agua al suelo ya vamos a ver qué otras características tienen pero son muy buenas para el desarrollo vegetal las estructuras tenemos una pregunta la consulta es si la estructura masiva puede ser el piso de arado o tiene que ser de origen natural perfecto hasta ahora todo lo que hemos hablado es del origen de la estructura de la génesis de la estructura estamos viendo clasificación de la estructura y son estructuras genéticas lo que le estamos mostrando entonces son estructuras que son el resultado de la génesis formación y evolución de los suelos por lo tanto un piso de arado no es una estructura genética ¿sí? estamos después ya vamos a hablar del piso de arado y todo lo demás porque se produce una compactación del suelo el piso de arado se produce cuando durante muchos años el agricultor labra el suelo laborea el suelo a una misma profundidad por ejemplo 20 centímetros y pasa siempre el arado a esa profundidad y entonces se va formando una suela de labor que va compactando el suelo y entonces en ese caso vamos a encontrar un suelo de labor vamos a encontrar una estructura del tipo masivo porque no vamos a tener poros que podamos observar o huecos porque va a ser una masa compacta es más vamos a ver también como las raíces después en la próxima clase se desvían porque no pueden atravesarlo pero no es una estructura genética porque no es originada por los factores que forman el suelo entonces continuamos las estructuras angulares y bloques subangulares entonces estas son estructuras pediales vemos aquí formación de bloques los bloques tienen si nosotros hablamos en tres dimensiones ZXY los bloques presentan las tres dimensiones muy similares en cuanto a tamaño entonces tienen esta forma poliédrica con las tres dimensiones similares no hay una que prevalezca sobre la otra se agrupan en bloques y se denominan angulares cuando los bordes o las aristas son puntiagudas y subangulares que no sé si está acá acá subangulares cuando son más esas aristas no son puntiagudas sino que son bloques redondeados generalmente la estructura en bloque subangular es decir redondeada se da con contenidos de materia orgánica mayores pueden encontrarse bloques angulares y subangulares tanto en horizontes A como en horizontes B donde puede haber donde hay acumulación de arcilla si los bloques son grandes pueden presentar una resistencia a la penetración del agua y de las raíces en la estructura prismática hablando en tres dimensiones hay un eje vertical que predomina sobre los otros dos ejes es decir un eje Y que predomina sobre el eje X y Z ese eje vertical que predomina fíjense acá en este perfil acá tenemos un cuchillo miren acá perfectamente se ve el plano de división entre un agregado y otro y este tiene del tipo prismático y acá a la derecha también hay prismas pero fíjense que acá los bordes fíjense cómo son bien con aristas y en cambio acá los bordes de los prismas son redondeados porque este es un clásico ejemplo de un suelo sódico este es un horizonte A un horizonte B y las las aristas de los prismas se redondearon porque el sodio dispersó las arcillas y la materia orgánica y entonces toman este tipo de estructura cilíndrica o de estructura prismática pero que en este caso como están redondeadas las cabezas de los prismas se llaman columnares y se da en horizontes B texturales con acumulación de arcilla y nátrico de presencia de sodio en cambio este tipo de estructura prismática se da en horizontes B T que no tienen problemas de sodio pero si tienen una gran acumulación de arcilla y por eso son así de este tipo de horizontes las raíces en este caso les va a costar no van a atravesar los prismas sino lo van a hacer a través de estos planos de división acá hay un plano de división separamos un agregado de otro y fíjense como esa raíz se desarrolló a través de ese plano de división donde pudo penetrar la estructura laminar en la estructura laminar fíjense el eje que predomina en X y Z es el eje X digamos el eje horizontal se forma en forma de láminas se dispone y si ustedes piensan imagínense que esta es la superficie del suelo o no porque puede estar en un horizonte E por ejemplo subsuperficial una estructura laminar pero vamos a suponer que acá hay otro horizonte entra el agua y cuando llega acá ¿qué pasa? vamos a ver que esta disposición horizontal va a frenar la entrada del agua al suelo porque los poros están con una distribución horizontal y va a impedir la entrada del agua al suelo o que pueda circular el agua a través de este horizonte es una estructura indeseable bueno como les dije se disponen las partículas del suelo se disponen en láminas o en capas finas una sobre la otra generalmente se las puede encontrar en los bosques en los horizontes E recordemos que los horizontes E cuando vimos perfil vimos que E viene de E luvial que es de pérdida y que generalmente esos horizontes E pierden materia orgánica pierden arcilla y esa arcilla es la que después se acumula en un horizonte B o I luvial que recibe esa arcilla bueno podemos encontrar este tipo de estructuras entonces en un horizonte E bajo un bosque o también la podemos encontrar en praderas aluviales es decir fíjense en las en las este se acuerdan lo que era aluvial el material fino transportado por el agua por ejemplo cuando crecen los ríos este esa durante la creciente sube el agua con en los sedimentos que tiene disueltos se te va arrastrando este partículas de suelo y cuando ese el agua baja esas partículas se van depositando y van formando estos sedimentos aluviales que presentan esta característica de como si fueran platos superpuestos este o láminas de estructura laminar profe le traslado una pregunta textual cuando un suelo se le hace labranza convencional llueve y se aplasta entre comillas lo que se forma es una estructura masiva o una estructura laminar me gusta la pregunta y déjeme que continúe porque forma parte de lo que vamos a ver y también forma parte de la clase siguiente pero en principio como les dije estamos hablando de estructuras genéticas tipos de estructuras genéticas por eso en laminar les di como ejemplo un horizonte E y no una costra porque si van al examen y le decimos a ver ejemplos de una estructura laminar y nos dicen costra nosotros le decimos que no porque estamos hablando de estructuras genéticas es cierto que el planchado de los suelos como dice el compañero por efecto la gota de lluvia cuando hay baja estabilidad agregado cuando hay una gran proporción de limo en el suelo se tiende a formar el suelo se dispersa las partículas de suelo se reubican quedan las más livianas y pequeñas tapando los poros y forman un tipo de estructura laminar una disposición laminar pero no es una estructura laminar genética la clase de estructura y lo vamos a ver de nuevo cuando veamos formación de costas y también densificación bueno vimos entonces que la estructura se clasifica por el tipo o forma que son todas las que hemos visto por la clase y por el grado en la clase de estructura como les dije hace referencia al tamaño desde muy fina hasta gruesa por ejemplo media decimos tiene una estructura estamos haciendo la observación de un perfil y decimos es una estructura prismática media ¿por qué digo que es prismática media? porque presenta prismas y el tamaño de los prismas varía entre 20 y 50 milímetros entonces digo que la clase o tamaño es medio y si son prismas más grandes que varían entre 100 y 500 milímetros pues entonces es muy gruesa prismática muy gruesa fíjense una prismática un tipo prismática clase media entre 20 y 50 milímetros pero un tipo de estructura granular media entre 2 y 5 milímetros es decir que el tamaño tiene que ver con qué tipo de estructura estamos analizando bueno como les dije hablamos hoy del grado de estructura y decíamos una estructura es decimos débilmente desarrollada cuando ejercemos una pequeña presión en el agregado o en el PET y se desarma rápidamente el grado de la estructura es decir está muy asociado a la estabilidad de la estructura es decir ante fuerzas externas cuánto pueden esos agregados soportar esas fuerzas externas esas fuerzas externas pueden ser mecánicas porque pueden ser instrumentos como un arado por ejemplo un arado de disco de reja bueno un cultivador un implemento agrícola que está ejerciendo fuerzas sobre esos agregados puede ser también el efecto de la gota de lluvia entonces no solo es importante tener buenos agregados de buen tamaño que permitan esa buena circulación de agua y de aire sino que es muy importante que esa estructura sea estable se acuerdan que hablábamos de floculación más cementación y que hablábamos que la floculación es reversible flocula y puede dispersarse flocular y dispersarse y para que eso no suceda o suceda más lentamente es muy importante la presencia de esos agentes cementantes como la materia orgánica las arcillas los óxidos hidróxido de hierro y aluminio que van a permitir tener una estructura más estable y ahí es que hablamos de una propiedad de la estructura que es la estabilidad de la estructura y se define como la resistencia que los agregados del suelo oponen a su desintegración por acción del agua o por acción de implementos es la capacidad que tienen los agregados de mantener su forma a pesar de haber sido sometidos a distintas fuerzas acá vemos en el eje de las X dice carbón orgánico sería la materia orgánica acá tenemos un 1% de materia orgánica y un 3% bueno en realidad de carbón orgánico tenemos multiplicado por 2% pero digamos todavía no lo sabemos así que acá tenemos menos materia orgánica y más materia orgánica y acá en el eje de las IES tenemos la agregación estable al agua ya van a ver en esta segunda parte que viene de la clase que la estabilidad de la estructura o la estabilidad de los agregados se puede medir y en base a esa medición se determina un índice que es el índice de estabilidad de los agregados que varía entre 0 cuando no tiene nada de estabilidad y 100% cuando tiene una estabilidad máxima entonces lo que vemos acá es un suelo pobre un suelo más rico más materia orgánica y vemos que cuando el contenido de materia orgánica es bajo tenemos una agregación poco estable al agua el porcentaje agregado estable al agua es bajo pero cuando tenemos mucha más materia orgánica por acción de la materia orgánica como agente de enlace entre partículas y como agente cementante que ayuda al mantenimiento y a la estabilización del agregado entonces tenemos un porcentaje de agregados estables del 80% simplemente para mostrarles el efecto de la materia orgánica sobre la agregación y estos son distintos cultivos esto es trigo trigo con pastura 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 trigo son las rotaciones y esto es solo pastura fíjense el trigo solo como un monocultivo el trigo con rotaciones y después la pastura sola en este caso son gramíneas como tienen un gran aporte de materia orgánica entonces los agregados que se forman son mucho más estables hay muchos factores que afectan la estabilidad también lo van a ver ahora en el práctico pero les menciono la humectación y la desecación el congelamiento y el deshielo las lluvias la característica de la lluvia si es una lluvia torrencial más agresiva menos agresiva más fuerza si el suelo está cubierto o no factores antrópicos los tipos de labranza hay labranzas la labranza conservacionista y la labranza convencional si hacen una siembra directa donde se abre un surco donde se siembra la semilla pero no hay una remoción de suelo es una labranza más amigable entonces es un factor que digamos perturba menos el suelo que si pasan un arado de disco que hay una remoción del suelo mucho más importante en cuanto a la calidad de agua y el riego ya lo vamos a ver más adelante pero siempre antes cuando hacemos perforaciones o vamos a hacer riego con una determinada agua tenemos que hacer un estudio o evaluación de su calidad porque si el agua con la que comenzamos a regar tiene mucho sodio por ejemplo podemos producir la sodificación de esos suelos y el sodio sabemos que es un dispersante porque lo hemos visto hoy y entonces esos suelos podrían tener una buena estructura pero después con el uso de un agua de mala calidad para regar pueden perder su estructura y el tránsito de maquinarias que es una fuerza externa que destruye los agregados pero hay factores propios del suelo que influyen en la estabilidad y que hacen que un suelo tenga más estabilidad o menos en sus agregados una parte muy importante es la textura del suelo y la relación que hay entre limo y arcilla ya dijimos hoy que el contenido de arcilla tiene que estar entre un 8 y un 12% según el autor nosotros tomamos un 12% es decir que para que tenga una estructura estable un suelo tiene que tener como mínimo un 12% de arcilla y la relación limo-arcilla no debe superar el 1,5 porque si supera el 1,5 significa que hay más limo y el limo es una partícula que no está cargada eléctricamente y que favorece digamos los agregados que contienen limo y son de muy baja de muy baja estabilidad estructural bastante pequeñas fuerzas pierden la estabilidad la materia orgánica los óxidos de hierro que vimos que favorecen la agregación y la estabilización de esos agregados los suelos sódicos vimos que el sodio dispersa o sea que desflocula el suelo con efecto negativo y la cobertura a la superficie que ya la vimos los suelos cubiertos con vegetación están más protegidos y además el aporte de las raíces y de la materia orgánica acá tenemos en el eje de las I la estabilidad de los agregados en todos los casos y en el eje de las X los distintos elementos que vimos la arcilla vemos que cuando aumenta el porcentaje de arcilla en el suelo suelos arcillosos tienen mayor estabilidad de agregados que suelos arenosos o de menor contenido de arcilla suelos con alto contenido de materia orgánica tienen mayor estabilidad que suelos con bajo contenido de materia orgánica suelos donde hay presencia de óxidos de hierro y de aluminio presentan mayor estabilidad vimos también que el carbonato de calcio en los suelos calizos favorecen la agregación así que también aumenta la estabilidad y el que tiene un efecto negativo el sodio intercambiable que es el sodio que está dentro absorbido en las micelas que lo que hace es dispersar el suelo y por lo tanto disminuye la estabilidad de los agregados que se forman porque es importante la estructura en la relación suelo-planta lo hemos venido un poco diciendo pero esto es como un resumen la estructura determina la relación aire-agua del suelo una buena estructura en la superficie del suelo evita que se formen costras facilita la emergencia de las plántulas aumenta la cantidad de agua que puede entrar al suelo aumenta las reservas entonces de agua en el suelo disminuye la cantidad o los riesgos de correntía que ya dijimos que es el escurrir del agua a través de la superficie del suelo produciendo erosión y disminuye la erosión una buena estructura en los horizontes permite una circulación una buena circulación del agua del aire y de los nutrientes favorece todo el desarrollo de la biota principalmente ¿no es cierto? de la que requiere presencia de una buena cantidad de aireación los microorganismos aerobios y perdón y favorece el desarrollo otra vez no veo no sé qué dice ahí pero bueno ahí se ve bien profe ¿qué dice? desarrollo radical ah bueno eso vimos hoy cuando vimos los perfiles de suelo vimos que por ejemplo como una estructura del tipo migajosa que está bajo un monte permitía bien el desarrollo de raíces y una estructura en un horizonte del tipo cilíndrica las raíces tenían que buscar los planos de división porque no podían atravesar esos prismas y y vimos también una estructura masiva como no permite el paso de esas raíces entonces una buena estructura en los horizontes favorece el desarrollo de las raíces de los cultivos y de las plantas ahora vamos a ver lo que es resiliencia estructural resiliencia es la capacidad que tiene el suelo para recuperar un estado inicial es decir si tenemos un estado uno y pasamos a un estado dos y ese estado dos es un estado donde el suelo fue degradado por ejemplo se rompieron muchos agregados por acción de la lluvia podemos volver a un estado uno pero ese suelo naturalmente puede volver a un estado uno por una capacidad que tiene que se llama resiliencia en este caso es una resiliencia estructural porque lo que recupera es su estructura original antes de que sea aplicado ese disturbio que se produjo por ejemplo con un implemento agrícola y acá tenemos un ejemplo tenemos un terrón y los planos de división acá tenemos un agregado y acá tenemos otro agregado por ciclos de humedecimiento y secado esos agregados se forman micro y macro agregados es decir ese terrón se se rompe en micro y macro agregados ese ciclo de humedecimiento y secado ocurre frecuentemente en la naturaleza y acá vemos dice raíces de regrasa vemos como las raíces de un pasto o de una gramínea en este caso puede volver a unir estos agregaditos que se desagregaron que se desunieron por acción del bonding en este caso del binding o del pegado o unión temporario de las raíces es decir pasamos de un terrón con planos de debilidad a micro y macro agregados y después un terrón nuevamente estabilizado por acción de las raíces y el aporte de carbón en vez de ciclos de humedecimiento y secado la causal podría ser como dijo hoy un compañero haber pasado un arado por ejemplo y haber hecho ese disturbio del suelo y esa disrupción y bueno y después cuando sembramos por ejemplo una pastura o ponemos un cultivo esas raíces pueden o por ejemplo acá en vez de raíces de regrasa puede ser el agregado de materia orgánica podemos hacer el agregado de compost o de estiércol que favorezcan la agregación pero en la naturaleza se da esto con el agregado de residuos orgánicos en el ciclo de la naturaleza misma sin intervención del hongo acá tenemos una estructura uno un estado estructural con muchos agregados estables y pasamos a un estado dos con menos agregados estables ¿qué es lo que hace pasar de agregados buena cantidad de agregados estables a un estado con menos agregación con un estado indeseable la desagregación que puede ser provista por la acción del laboreo un suelo desnudo el monocultivo y factores naturales que vimos como las lluvias erosivas bajos porcentajes de materia orgánica presencia de sodio y en cambio podemos pasar de un estado de menos cantidad de agregados estables a un mejor estado estructural cuando el hombre hace por ejemplo un cultivo de gramíneas de pasturas abona agrega abonos orgánicos mantiene el barbecho es el tiempo en el que el suelo no es cultivado con su cultivo principal y y antes se usaba mucho dejar que el suelo descanse desnudo y entonces ahí se producían mucha degradación entonces hoy lo que se hace es tratar de mantener todo el tiempo el suelo cubierto y por eso se habla de barbechos cubiertos se puede poner un cultivo de cobertura que ya lo van a ver después en manejo pero protege el suelo mientras no se está haciendo ese cultivo de renta y factores naturales como los ciclos de humedecimiento y secado aumentar la materia orgánica podemos agregar se pueden agregar se puede aumentar la materia orgánica por el por el propio ciclado de la materia orgánica puede la cantidad de calcio sabemos que el calcio favorece la estructuración y una baja cantidad de sodio PSI significa porcentaje de sodio intercambiable y la cantidad de sodio que hay adentro del complejo de cambio ya lo vamos a ver más adelante es decir que el hombre a través de buenas prácticas puede favorecer la restauración de la estructura como vimos poniendo gramíneas esas raíces de las gramíneas que cada 24 o 48 horas se renuevan van aportando materia orgánica y además van uniendo mecánicamente las partículas favoreciendo la estructuración las rotaciones son muy importantes también rotar entre cultivos anuales y perennes o poder hacer el tipo de cultivos se puede hacer juntos digamos perennes y anuales bueno y el tipo de labranza que influye si hacemos una labranza mínima o una siembra directa vamos a estar protegiendo más o ayudando más a la restauración de la estructura que si hace una labranza más fuerte convencional si agregamos cal sabemos que el calcio favorece la estructuración pero eso va a depender también del pH y bueno el agregado de estiércol aporta materia orgánica y favorece también la estructuración es decir que el hombre puede favorecer la estructuración y aumentar de alguna manera de que esa estructura la estabilidad de esa estructura con las acciones que haga o por lo contrario puede tener efectos negativos la bibliografía va a haber para todo lo que es génesis de la estructura porta tabuada en tabuada tienen bien lo que es el binding y el bonding es decir los pegados transitorios y los pegados más permanentes el efecto de las raíces de los musílagos y en will todo lo que es relación suelo planta bueno si tienen alguna pregunta profe por ahora no hay preguntas en el chat hacemos un recreo entonces ¿cuánto tiempo profe? les parece cinco minutos para que se preparen un mate o algo y y probamos las presentaciones con la profe Sole sí gracias vale no gracias Veo que podés Compartir, profe Ahí está Sí, está bien Me sacaste una foto mía Es como para romper el hielo nomás Y obviamente recordarlo aquí, ¿no? Sí, por supuesto Un genio Bien, profe Voy a romper el hielo para el Terele y vengo Gracias 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 ¿Sole? ¿Sole? ¿Me escuchás? ¿Tenés buena conexión? ¿Mejoró? Sí, bastante Bastante Muy bien Avísame después si necesitas que ayude con algo de la presentación Si no Ahora empezamos Dale al final Ya les digo Ya les digo porque está grabando y no tengo manera de registrarlo Pero fue 25 aproximadamente creo Un poquito más bien Un poquito más bien Hay una pregunta Hay una pregunta me parece No me alcanzo a ver el chat ¿Lo ven? Sí, ya te la paso Sole Me salta por acá La pregunta es si los coloides del suelo son la arcilla y el humus Ajá Ajá Bueno Hemos dicho que los coloides del suelo son la materia orgánica, las arcillas y los óxidos e hidróxidos de hierro y al humus Igual recuerden que a ustedes les va a quedar Creo que ya lo subimos a la página, a la aula virtual Al pdf del teórico De la introducción teórica Este que tienen para repasar Estamos en hora, profe, ¿no? Sí, ya podemos empezar Tenemos otra consulta Dice El porta tendría los temas de textura, estructura y génesis Esa es la pregunta Perdón, disculpen, mientras admito Ustedes recuerden que cuando finaliza cada unidad Tienen la lista de bibliografía Es decir que en cada pdf que nosotros le entregamos En el último slide Tienen la bibliografía Para cada tema No sé si está respondida Antes de que comience la profe Para aquellos que no tengan audio Pueden hacer las consultas a través del chat Y yo se las traslado a la profe ¿Chores? Sí, estoy Estoy, estoy No sé si todos me escuchan bien Bueno, la presentación de recién era como para hacer la pausa nomás entre la teoría y el práctico Como muy bien expuso la ingeniera Toledo Creo que ya están en condiciones todos de resolver el práctico La comisión, el apellido y nombre de los alumnos que integran esa comisión y el docente Ya vi que algunos están subiendo en el aula virtual En cada una de las comisiones de los nombres Con los nombres del profesor que es responsable de cada comisión Así que creo que entendieron la consigna ayer Se entendió perfecto Así que bueno Como les dijo el ingeniera Voy a hacer al revés de lo que venimos haciendo Un poco porque la ingeniera ya se esplayó bastante Y me parece que con las últimas fotos Hizo hincapié y fue como repetitiva Y creería yo que tendría que quedarle bastante claro A esta altura de la tarde De que se trata la estructura Entonces una de las primeras cuestiones que tiene el práctico a desarrollar Si bien las fotitos están medio medios Esto de la virtualidad por ahí nos saca esto de que ustedes palpen, lo toquen, lo vean Que en la parte práctica presencial Llevamos las estructuras y ustedes las pueden ver Ahora yo le colocamos con los profes fotitos En las que ustedes tienen que indicar La primera actividad es Indicar el tipo de estructura correspondiente Recuerden que como la profe les nombró hoy El tipo corresponde a la forma que tiene Ya lo vamos a repasar En el segundo ítem Tienen que señalar lo que corresponda O marcar con una X ¿No? ¿Qué determina la estructura? El contenido de nutrientes La relación suelo-aire-suelo Relación aire-agua del suelo La clase textural La capacidad de intercambio iónico El poder regulador O el grado de meteorización Tienen que marcar Tienen que marcar ¿Qué es lo que corresponde? En la consigna número 3 Al principio de la teoría La ingeniera les habló de esto, ¿no? De cómo se forma la estructura Ayer tuvieron ustedes la clase de textura Donde hablábamos de las partículas del suelo De las unidades texturales De las partículas primarias del suelo Cuando hablamos de estructura Ya no hablamos de esas partículas sueltas Sino que hablamos de Partículas secundarias O agregados ¿No? Que se forman a partir de la unión De esas partículas primarias Como bien preguntaron recién en el chat Hay agentes cementantes Que hacen que unan Que esas partículas se unan ¿Sí? Bueno, acá lo que tienen que hacer es unir con flechas O con rayas O como quieran ¿A qué corresponde este sistema floculado Con la descripción que dice en la columna del lado? ¿Sí? ¿Qué fuerzas son las que están participando? Porque por ahí muchas veces es pregunta Es pregunta de examen Y tendemos a confundirnos A decir No, si está floculado ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cuándo está disperso? ¿Cuándo es un agregado estable? Bueno, lo vamos a ver Ya lo vieron en la teoría Lo vamos a repasar en el paraíso La cuarta consigna Es interpretar el gráfico No me voy a detener en el gráfico Porque lo tienen que interpretar ustedes Solamente aclararles que El porcentaje de agregados Fíjense acá Que les dice Porcentaje de agregados Mayores a 0.5 milímetros Y tienen distintas rotaciones Si bien ustedes todavía no cursaron No cursaron los cultivos O horticultura O foragicultura En este caso Tienen que prestar atención Porque ya cursaron morfología Y como la ingeniera les dijo hoy Nosotros vamos a ver O a interpretar Cómo actúan Las raíces De los distintos cultivos Las distintas plantas En el suelo ¿Sí? Entonces Fíjense O háganse la idea De Cómo actuaría La raíz De la cebolla Luego la raíz De la remolacha Y la raíz de agrosti Que es una pastura ¿No? Y el maíz ¿Sí? Bueno, y el último punto es Mencione al menos dos métodos Para determinar la estabilidad De la estructura Que esto lo vamos a ver ahora En el práctico ¿Tienen alguna pregunta Hasta acá? De lo que es Las consignas Del práctico Ahí yo le puse Me olvidé de poner acá Voy a agregar Antes de En realidad Ya está en el aula virtual Este práctico Me olvidé de agregarle La bibliografía Que ustedes tienen En el aula virtual hoy Es López Que está muy lindo también Pero esta es la bibliografía básica Para que ustedes estudien El tema de este curso ¿Alguna pregunta? O vamos directamente A la explicación del práctico Estas son las consignas Que ustedes tienen que responder En el chat no tenemos nada, profe Bueno, vamos entonces A la presentación del práctico Si me deja compartir ¿Se ve la pantalla ahí? Aún no, profe Una observación Comenten que el trabajo práctico 4 No está disponible En el aula Bueno, vamos a verificar eso ¿Les aparece la sección Del trabajo práctico número 4? Profe, ¿te parece avanzar y yo consigo? Sí, Fede Decía, si querés avanzar y yo Perdón Lo reviso Bueno, gracias Bueno, gracias Bueno, la presentación No desde que estamos En el tema de estructura de suelos Los objetivos Ya los expuso la ingeniera Toledo Hoy Recuerden que las clave Teoricópicas Así que son los mismos ¿No? De identificar cuáles son los factores Que afectan la formación De esta estructura La génesis La génesis Interpretar la génesis de la estructura Distinguir los tipos de estructura Conocer los métodos de determinación de la estabilidad estructural Y analizar la estructura en la relación suelando Que es en realidad lo que nosotros como ingenieros agrónomos después tendríamos que manejar Ahora bien Ahora bien, como ya lo explicó la ingeniera hoy La estructura Como ya lo venimos diciendo Es la disposición de esas partículas elementales O partículas primarias del suelo Arena, limo y arcilla Que forman partículas compuestas ¿No? Separadas de las contigas Y que tienen propiedades diferentes De la masa igual de partículas elementales Sí Y sin agregación Ahora, ustedes vieron que Cuando, ayer cuando vieron textura La ingeniera le había mostrado Que teníamos distintos tamaños de partículas ¿Sí? Y hoy la ingeniera Toledo les mostró que Depende de si estamos Si las láminas son de arcillas Si son cristales O están formando dominio Cluster Flóculos Microagregados O agregados Van a tener distintos tamaños Nosotros vamos a trabajar A nivel de Macro y microagregados ¿Sí? ¿Por qué? Incluso los microagregados Se los trabaja Pero no son visibles A simple vista Ya tenemos que trabajar Con microscopio electrónico de barrido Y una cuestión que no quiero dejar pasar Porque muchas veces nos olvidamos Que Recuerden que Cuando nosotros estudiamos el suelo Estudiamos El suelo en la porción de tierra fina ¿Sí? Que eran Partículas Menores a dos milímetros De diámetro Ahora bien O también Las partículas que pasan Por un tamiz De malla número 10 Cuando nosotros vamos a estudiar Estructura Vamos a ver Y fíjense que Vamos a ver Con tamaños más grandes Vamos a trabajar con tamaños De partículas más grandes Porque en realidad Estamos trabajando con Agregados Ya no estamos trabajando Con esas partículas sueltas Ese ordenamiento Natural de las partículas En el suelo Va a depender Como bien ya lo dijo Lo dijo la ingeniera En el tipo En la clase Y en el grado De la estructura ¿Sí? Y no hablamos De terrones ¿Por qué no hablamos de terrones? Porque cuando estamos hablando De terrones Ya estamos hablando De un agregado Que se puede formar De forma artificial Por ejemplo Cuando yo hago una labranza Y quedan Terrones Propiamente dicho O Masas De suelo Un poco más grandes Ahora Cuando hablamos de tipo Estamos hablando De Estamos hablando De la forma ¿Sí? Hoy la ingeniera Esto va a pasar rapidito Porque ya les mostró La ingeniera Tenemos De tipo simple O apedial 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 significa Que no tiene grados De división Donde tenemos Las estructuras Granos simples Son granos sueltos Simples Por ejemplo Arena O estructura Masiva ¿Sí? Que es lo que está presentando La foto Es una estructura Masiva O con planos de división O compuesta O pedial También lo van a encontrar En algunos libros Tenemos varios tipos De estructura Migajosa Y granular Que son las que nosotros Preferimos A la hora de Hacer algún cultivo ¿Sí? Migajosa Recuerden siempre Migas de pan O como les decía yo En la clase presencial Recuerden Y si no Lo saben O si no lo vieron nunca Van a batir un bizcochuelo Cuanto más esponjoso El bizcochuelo Mejor Entonces decimos Que esa estructura Es la estructura Migajosa ¿Sí? Se desarma Como migas de pan ¿Sí? Granular Que ya tenemos acá Ya tenemos Pequeños gránulos ¿Sí? Pero que también es Que favorece A las A las raíces De las plantas Después tenemos Bloques Y esos bloques Se subdividen En subangular O angular Según Cómo se rompan Esos bloques Ya los vamos a ver Un poquito más adelante Después tenemos Prismática Y columnar La diferencia Es bastante marcada La ingeniera Lo explicó muy bien Recuerden también Que podemos Dividir Por los planos De división De esa estructura Como para clasificarla Y que nos quede Un poco más Claro Las prismáticas Y columnares El plano De división Que predomina Es el eje Vertical ¿Sí? Laminares Que es la otra Que nos queda Tiene una estructura Y como bien dijo Hoy la ingeniera Cuando dicen costra No es una estructura ¿Sí? La estructura No es la estructura Laminar ¿Sí? Esto le agregué Hace Un rato Al powerpoint Porque es Esto lo saqué De Del libro de López Que lo tiene Lo tiene disponible En el lado virtual Y explica un poco mejor O no sé si un poco mejor Pero está como más definido También lo tienen en el porta ¿Dónde encontramos las estructuras? ¿En qué horizontes? ¿Cuáles son los ejes que predominan? Sobre todo porque esto les va a quedar a ustedes A la hora de estudiar Para el final, ¿no? Y bueno, estas fotitos Que me facilitó La ingeniera Arzuaga hoy Donde tenemos distintos, ¿no? Las laminares Como para que ustedes tengan una idea Porque lamentablemente No podemos verlas Presencialmente Prismáticas Columnares Con esas cabezas redondeadas Poliéricas Angulares ¿No? O bloques angulares Y subangulares Después tenemos La Estructura granular Y la migajosa Luego tenemos la clase La clase Se refiere al tamaño De la unidad o el agregado ¿Sí? Entonces tenemos Distintas clases Seis clases De tamaño Muy fina Fina Media Gruesa Muy gruesa ¿Sí? Todo esto se clasifica Se clasifica según Según el tipo Según el tipo De estructura Que estemos Ay, perdón Según el tipo de estructura Si es granular O laminar Vamos a tener Distintos tamaños O distintas O distintas clasificaciones Según sea Granular o laminar Columnar Prismática En bloques Angulares O subangulares Y luego tenemos El grado El grado Se refiere A el grado De desarrollo De la estructura ¿A qué se refiere Al grado de desarrollo? Tenemos que ver Si ese Ese desarrollo De la estructura Va a ser Si se observan Unidades Bien O sea Bien formadas Vamos a tener Que esa estructura Es de un grado Moderado Fuerte Esto lo vamos A poder medir Fíjense Que acá Tienen Los Distintas gráficas Las distintas fotos Ese grado El desarrollo O la estabilidad Lo podemos Lo podemos medir Justamente Con la estabilidad De los agregados ¿Sí? Y a su vez El grado Hace referencia A esto ¿No? Ustedes acá ven Que en una estructura fuerte Con un grado fuerte Perdón Con un grado fuerte Las unidades Se ven No están Disturbadas Y se separan Nosotros las podemos apretar Y se separan ¿Sí? Ahora vamos a ver Un poquito más adelante No sé si les Queda claro Hice una mezcla Avísenme Federico Si van preguntas Me parece que estoy yendo muy rápido Por ahora no van preguntas Pero se entiende, profe Bueno Bueno esto nuevamente Como para Repasar Lo que ya dijo La ingeniera ¿Cuáles son los factores Que afectan La génesis De la estructura? Ella ya lo Nombró Y lo detalló A cada uno De estos subtítulos Que tenemos acá Los efectos cationicos Los efectos cationicos La interacción entre las partículas de arcilla La alternancia de mojadura y secado El congelamiento de hielo Los coloides de hierro y aluminio No se cierren entre solamente materia orgánica Por favor La materia orgánica Es uno de los coloides más importantes El agente cementante ¿No? Que tenemos en el suelo Que lo debemos cuidar La actividad microbiana El efecto de la vegetación Y el efecto de las lombrices Todos estos factores Que afectan a la estructura Obviamente van a Afectar la estabilidad De esa estructura Que como ya lo veníamos mencionando La resistencia Que es la La estabilidad Es la resistencia Que tienen esos agregados O que poseen esos agregados A la desintegración De la acción Del agua ¿Sí? Y de la manipulación mecánica La semana que viene Cuando Van a tratar de De cerrar Creo que vamos a A entender un poco mejor Cuando hablamos de manipulación mecánica De la estructura también Y la capacidad La estabilidad también es La capacidad De los agregados A mantener su forma A estar sometidos A fuerzas inducidas ¿Cuáles son los métodos Para el estudio De la estabilidad De la estructura? En el práctico Normalmente Lo que hacemos Es el método Alcohol-agua Y ahora bien ¿Qué les parece a ustedes? Cuando nosotros Tenemos un agregado ¿Sí? Que trabajamos con agregados De 6 milímetros Aproximadamente Entre 6 8 milímetros Lo que hacemos es En una piedra De toque Agregamos 4 o 5 agregados Voy poniendo acá Las fotitos Perdón 4 agregados ¿Sí? Porque después tenemos Que sacar el porcentaje De esos agregados Que quedan estables Al agua Y uno de los métodos Que utilizamos En el práctico Es con el uso De esos agregados Entre 6 y 8 milímetros Lo que hacemos es Es tomar Distintas proporciones De unas De alcohol Agua ¿Sí? Vamos tomando Proporciones crecientes De alcohol Agua Y vamos probando En qué proporción De alcohol Y agua Los agregados Están más Estables ¿Sí? Recuerden Que el alcohol Es un compuesto Orgánico Entonces Cuanto más Proporción de alcohol Tenga Esa mezcla Que nosotros estamos Agregando Los agregados Van a ser Más alcohol Menos agua Los agregados Van a ser Más inestables O menos estables Cuanto más proporción De agua Tengamos en esa mezcla Y los agregados Resisten Tenemos más Agregados Estables Otro de los métodos Es el tamizado En húmedo ¿Sí? Se usa un equipo Que es el equipo De Kemper Y Rosenau Donde Distintos También Primero Primero Agregamos ¿Profe Se me escucha? Sí, te escuchamos bien Profe Se escucha Se me trabó A mí la máquina Bien Les decía Que En el tamizado En húmedo Consiste en De los tamaños De los agregados Que tengamos Se Se los tamiza En húmedo ¿Sí? También Se hace una mezcla Primero De acá Se rompen Todas esas Uniones O esos Agentes Cementantes Y esto Tenemos distinta Exposición Este equipo Tiene Consiste Digamos En Subir Subir y bajar Esta placa De arriba Esta placa De arriba Sube y baja Subiendo Este tamiz Que tiene aquí Que va a estar Incierto Agua ¿Sí? Primeramente Antes De hacer esto Vamos a humedecer Los agregados Por capilaridad Porque nosotros El método En realidad Consiste en Cuánto Resisten Esos agregados A las veces Que nosotros Sumerjamos Esos agregados En el agua ¿Sí? Otra De las Metodologías Es el tamizado En seco ¿Sí? Bueno Acá tenemos Otro Otro método De tamizado En húmedo Que consiste En Tomar Una muestra Una porción De suelo Tal cual Perdón Una porción De suelo La traemos Del campo No la tamizamos A tierra fina Sino que traemos La muestra Que la traemos Al campo La cegamos Al aire Y luego Ponemos Una Una cantidad Una proporción De muestra Entonces Y de acuerdo Después Lo que hacemos Es sacar El porcentaje De agregados Que quedan Cada uno De los tamizos Es un poco Engorroso esto Espero que me vayan Entendiendo Si no Volvemos Y otro De los métodos El tamizado En seco También Tenemos Una serie De tamices Agregamos La muestra De suelo Tamizamos Y sacamos La proporción De agregados Que quedan En cada uno De los tamices ¿Sí? Esto era lo que les decía Si o si Necesitamos Saber Y por eso La primer clase De edafología Es textura Porque si o si Necesitamos Conocer De qué textura Estamos hablando Para ver El tiempo De exposición Al que voy a Someter Al análisis De esos suelos Fíjense que en suelos Arenosos Voy a someter A dos minutos De tiempo De exposición Se refiere a la Cantidad de tiempo Que voy a dejar En el agua Franco Cinco minutos Y suelos arcillosos Diez minutos Luego de hacer esto Depende del método Van a tener Distintos Porcentajes De estabilidad Agregados Y con eso Pueden construir El índice De estabilidad Agregados Que es lo que le decía Hoy la ingeniera Hay un índice De estabilidad Agregados Para saber Si la estabilidad De la estructura Es mala Regular Buena Muy buena O excelente Si estamos De buena Para abajo Regular O mala Tenemos que Hacer hincapié Luego Para ver Cómo mejoramos Esa estructura Y bueno Esto es un poco De lo que ya la ingeniera Les venía nombrando Y Más que nada Es para que les quede A ustedes Cuáles son las propiedades Que se ven afectadas Con la estructura ¿Sí? Para una estructura Estable ¿Cuáles son Las propiedades Que necesitamos Tener en cuenta Para tener Esos efectos Positivos Dentro de la estructura Y tenemos Cuáles son Las propiedades Inherentes al suelo ¿No? Características De la superficie Del suelo Una buena estructura Va a evitar El sellado O la formación De costras Va a facilitar La emergencia De las plántulas Va a facilitar La infiltración Del agua Que es otra de las unidades Que vamos a ver Más adelante La infiltración Del agua Del suelo Va a hacer Que disminuya La escorrentía Y con ello La erosión Va a aumentar Las reservas De agua Del suelo Una buena estructura Una buena estructura Una buena estructura También me indica Que tenemos Una buena cantidad De materia orgánica O una buena cantidad De agentes cementantes Que pueden O no Retener el agua En el suelo Ya lo vamos a ver Más adelante El espacio poroso Si tenemos Una buena estructura Vamos a tener Una buena Un buen espacio aéreo Vamos a tener Baja compactación Y no me voy a meter Mucho en esto Porque ya vamos a ver La clase que viene Densidad Y bueno Como ya Se repite acá Que un suelo Bien estructurado Es más resistente A la erosión Y bueno Determina Una estructura Estable También La relación Aire Relación Agua Aire De suelo La bibliografía Que es la misma Que ya les puse En el práctico Y agregar acá El libro de López Que lo tienen En el aula virtual